Hola amigos y amigas, en este vídeo vamos a hacer esta moto eléctrica, es más fácil de lo que parece, ahora lo veréis. Comenzamos por las ruedas, que haremos con estos tapones de plástico. Los emparejamos así y los unimos con cinta aislante. Le damos varias vueltas para que la unión sea consistente. Hacemos lo mismo con los otros dos tapones, para tener las dos ruedas. Les hacemos un agujero en el centro por cada lado, para lo cual podemos usar un destornillador de estrella o una broca. La polea, la hacemos recortando tres círculos de cartón, uno de ellos un poco más pequeño que los otros dos. Los pegamos entre sí, dejando el más pequeño en el medio de los otros dos. Le hacemos un agujero en el centro. Cogemos un palillo redondo como este y le metemos una de las ruedas y la polea. Que pegaremos una contra la otra. Cortamos. Usaremos estos palitos de lado para las horquillas de las ruedas. Les hacemos a dos de ellos un agujero en uno de los extremos, para meter por este el eje de la rueda trasera. Fijamos con silicona y cortamos lo que sobra por el otro lado. La horquilla delantera la haremos de similar manera. Una pila de tipo AA, la pegaremos a un palillo de lado como éste. El sillín del piloto, con cinta aislante negra. Cortamos dos trozos de palillo con las metitas de la anchura de las dos horquillas y las pegamos así por debajo de la pieza de la pila. Unimos las tres piezas. Cortamos lo que sobra por arriba de la horquilla trasera. Y lo que sobresale por detrás. Dos trozos de palillo redondo unirán las dos horquillas así. El motor eléctrico. Lo pegamos debajo del sillín. De forma que su eje esté en línea con la polea, para que puedan ser conectadas con una gomilla posteriormente. Para meter en la gomilla, sacamos la rueda trasera de su eje despegando la silicona. Volvemos a colocarla en su sitio. Hacemos estos dos agujeros, para meter un trozo de palillo redondo, que será el manillar. Lo adornamos con cinta aislante negra. El interruptor lo pegamos aquí atrás. Uno de los cables del interruptor lo conectaremos a una de las bornas del motor. El otro lo conectamos a una de las bornas de la pila, usando para ello fiso. Con otro cable conectaremos la otra borna del motor a la otra borna de la pila. El faro será una gota de silicona. Un canuto de una bobina de hilo será el cuerpo del piloto. Le hacemos unas muescas abajo, para meter las piernas. Que haremos con pajitas de bebida. Los brazos los haremos de similar forma. Los extremos de un palillo de lado serán los pies. La cabeza será un tapón de un bote de crema. Le pegamos un trozo de cinta aislante. Pegamos los brazos al manillar. Con un trozo de pajita hacemos el tubo de escape. Ya está terminada, ahora vamos a probarla. Si te ha gustado este vídeo, por favor pulsa like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.